Salía de un día, llorona cuando al pasar yo te vi Salía de un día, llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso huipir, llevaba llorona que la vi Te creí, hermoso huipir, llevaba llorona que la virgen Te creí, ay de mí Llorona, llorona, llorona de un campolito Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campolito El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio No sé qué tiene las flores, llorona las flores de un campolito No sé qué tiene las flores, llorona las flores de un campolito No sé qué tiene las flores, llorona las flores de un campolito Que cuando la mueve el viento, llorona parece que están llorando Ay de mí, llorona, 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 llorona Llévame al río Llévame al río Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío La 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 la, la la la